El Instituto Iberoamericano de Patrimonio Natural y Cultural Convenio Andrés Bello y la Casa de la Cultura Ecuatoriana desarrollaron la presentación del libro denominado Al amar la palabra, memoria de los talleres literarios del gran maestro Miquel Donoso Pareja, nacido en México y también con una relación estrecha en Ecuador, la Sala Nelson Estupiñambás, ubicado en la Feria Internacional de Libro y la Lectura del Centro de Convenciones Metropolitano al norte de la ciudad, presentó este evento este martes 13 de noviembre. El presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo Guzmán, destacó en sus palabras lo que es el compendio general de este texto y quienes colaboraron para el desarrollo del mismo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Instituto Iberoamericano del Patrimonio Cultural de la Organización del Convenio Andrés Bello, se editó este libro como un homenaje al maestro, novelista, poeta, ensayista, periodista Miguel Donoso Pareja. Al amar la palabra, memoria de los talleres literarios de este gran escritor ecuatoriano mexicano, es el título de la obra. Con ocasión del lanzamiento de este libro, se organizó una mesa redonda que contó con la participación de los escritores Mariano Morales, Alejandro García, Edwin Madrid, Carmen Váscones y Miguel Donoso Gutiérrez. Él tuvo una importancia muy muy grande en México, en los años en los que vivió por allá, después del exilio, porque ahí generó el movimiento tallerista más grande y realmente formó como una generación de escritores. Ahorita hay una veintena, una treintena de escritores vivos, activos, que salieron de sus talleres, unos más famosos que otros, pero todos ahí están dándole. Sus talleres fueron como una especie de gimnasio, en el que él preparaba a cada boxeador en lo que era bueno y le decía cuáles eran sus defectos y cada boxeador tenía que ir haciendo su carrera, entonces hay unos mejores que otros, pero el trabajo del coach, que fue Miguel Donoso Pareja, es impecable. Miguel Donoso Gutiérrez, hijo del maestro Miguel Donoso Pareja, arrancó con el foro conversatorio. En sus palabras, destaca el personaje de su padre y cómo es analizado bajo diferentes puntos de vista. Es un libro donde se nota el afecto, se nota un afecto, se nota una presencia que dejó cosas en los demás, que significó un cambio en determinado momento en la vida de cada uno de ellos y que de alguna manera les dejó un oficio, porque eso también se trata de una cuestión de oficio. Mi papá decía, es como hacer una mesa, ¿no? Hacer un texto es como hacer una mesa, es un trabajo de carpintero, es un trabajo de alguien que tiene que ser preciso con el lenguaje, que ser preciso con las palabras y que tiene que almar bien un discurso, ¿no? De esta forma se presentó en el Centro de Convenciones Metropolitano, en la decimoprimera Feria Internacional de Libro y la Lectura, el libro denominado Alamar la Palabra.